Nuestro cuerpo está compuesto en un 60% de agua, es por eso que nosotros debemos consumir cierta cantidad de agua, el equivalente a aproximadamente 30 a 40 centímetros cúbicos por cada kilo de peso. Además, se debe considerar que en determinadas situaciones uno pierde más cantidad de agua, ya sea porque hace ejercicio, transpira más, de repente está en un clima más cálido o por determinadas actividades que hacen que uno transpire o pierda más cantidad de líquido y por lo tanto debe consumir el agua que normalmente debe hacer más un extra para poder mantenerse hidratado. Sin embargo, muchas personas desconocen y cometen algunos errores cuando tratan de hidratarse o beber más agua o no saben la manera cómo consumirlo. Así que en este vídeo te voy a contar cuáles son estos cinco errores más comunes que cometemos cuando consumimos agua. Así que no te pierdas esta información porque es súper súper importante. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día espectacular. Les habla su amigo el Dr. Elmerluna. Soy médico, anatomopatólogo, soy autor y escritor de la saga Aprende de Salud, así también como creador de la página web www.dreelmerluna.com. Les decía que nosotros en la mayor parte de nuestro cuerpo estamos compuestos por agua, un 60% aproximadamente. Es por eso que nosotros debemos también consumir un buen volumen de agua, porque esta agua nosotros la utilizamos para el metabolismo interno de nuestras células, así también se pierde por determinadas circunstancias, un clima muy cálido, transpira masas, hace ejercicio, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas no saben hidratarse, no saben la cantidad exacta que deben consumir o consumen distintas sustancias diciendo allá ya tomé esto, entonces ya me hidraté. Quieren reemplazar el agua, a veces sin electrolitos o el agua, cambiarla por otra bebida para decir allá me estoy hidratando. Sin embargo, se cometen ciertos errores, que es lo que quiero comentarte en el video del día de hoy. Pero antes de ello, quiero pedirte que si aún no estás suscrito, ¿qué esperas? Y suscríbete de una vez, activa la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que subo un nuevo video y seas uno de los primeros en enterarte. Y también para que me sigas en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como DRELmerluna, ya sabes que le das un like a la publicación, seguir a la fanpage, porque allí también subo información muy importante que complementa estos videos. Entonces, el primer error que nosotros cometemos es tomar demasiada agua, es decir, tomar de más. Cuando digo de más, es que si nosotros debemos consumir entre 30 como mínimo a 40 o 50 centímetros cúbicos de agua por kilo de peso, no debemos exceder esa cantidad. Y yo digo un rango porque 30 es el basal, si es que es una persona que no realiza actividad física, es algo sedentaria y sin cuenta cuando realices una mayor actividad física en la cual te ejercitas, transpiras más e incluso no solamente agua pura, sino que es válido en estos casos personas que realizan mucha actividad consumir bebidas que tengan electrolitos para poder reponer. Si nosotros consumimos mucha agua, más de lo de límite en el cual nosotros debemos mantenerlos, vamos a ocasionar una disolución de nuestros electrolitos, sobre todo del sodio, ocasionando la hiponatremia, que es una condición en la cual pues baja la cantidad de sodio, pero por disolución, en este caso por un exceso de agua. Hay que tener mucho cuidado porque esto puede causar muchas alteraciones, sobre todo al nivel del sistema nervioso central, así también como a nivel cardíaco. Por eso hay que tener mucha precaución, sobre todo con la sobre hidratación. Otro error que cometemos es cuando a veces tomamos demasiada agua, pero de una manera muy rápida. Tomar agua se debe hacer de manera pausada y no, como se dice, ahogándose tomando el agua, porque eso también va a hacer que uno ocasione un reflejo vagal, transpire aún más y también pueda ocasionar una hipotensión o incluso también hacer que estos electrolitos se diluyan aún más dentro de tu sangre. Así que la rehidratación o la hidratación siempre tiene que ser pausada a manera de sorbos, a manera de tragos, pero no de manera muy rápida. Ya les he dicho, bueno, nuestro aparato digestivo está enervado por un nervio que viene desde el cerebro llamado el nervio vago y cuando éste se estimula de una manera muy súbita puede ocasionar una reacción vagal en la cual puede bajar la presión, puedes transpirar más y puede ocasionarte algún problema. El tercer error que es muy común es que las personas beben líquidos o fluidos equivocados reemplazando al agua pura. Es válido, sí, que se pueda considerar una determinada bebida como una cantidad de líquido, pero hay algunas bebidas que no. Por ejemplo, consumen bebidas gaseosas, de repente cafés, alcohol, té, con la intención de decir, ay, ya tomé un vaso de gaseosa, o sea, ya tomé un vaso de cerveza, ya tomé un vaso de vino, es líquido, pero no saben que el alcohol más bien te deshidrata, ¿no? Porque tiene otro efecto a nivel del sistema urinario y por lo tanto te hace inmiccionar aún más, te hace perder más líquido, o sea, no te estás hidratando. Entonces hay que tener mucha precaución. Cuando decimos hidratación es agua pura o agua con electrolitos, según la actividad que realices. Así que hay que evitar considerar esas bebidas o esos líquidos como un reemplazo de el agua. Otra cosa muy común es que nosotros solemos tomar agua mientras estamos comiendo. Decimos, ah, ya para que vaya pasando, pero no es lo más correcto. Se debe tomar agua después de haber consumido los alimentos, ya que si tú tomas agua mientras vas comiendo, vas neutralizando el ácido clorhídrico de tu estómago. Cuando se neutraliza, pues no va a tener la función que debiera hacer. Por ejemplo, la digestión. Hay alimentos que empiezan a digerirse en el estómago por acción del ácido y no va a permitir esa función. Algunas proteínas que se van disolviendo, algunos carbohidratos, así también como algunas grasas que se van disolviendo en el estómago por acción del ácido, se va a ver disminuida esa capacidad debido a una neutralización del ácido por el agua. Así que lo recomendado es o tomas agua antes de comer, pero una media hora antes por lo menos, para que ya se haya vaciado un poco. O lo otro es comer y después consumir el agua. Y un quinto error es en relación a la temperatura, que es tomar el agua muy helada. Así que hay que tener mucha precaución porque el agua se debe consumir a la temperatura ambiente. No se debe consumir demasiado fría porque si bien puede hacer un poco de calor, de estar en un ambiente muy cálido y dar ganas de consumir bebidas más frías, pero no es lo adecuado porque una bebida muy helada, muy fría, puede ocasionar un reflejo también vasovagal. El famoso dolor de cabeza por agua helada o por helado, que tiene un nombre técnico, que es la esfeno palatino ganglioneuralgia, justamente por un reflejo también ahí de los nervios que están en esta zona, ocasionan ese dolor y también puede ocasionar una estimulación vagal y pueden ocasionar las molestias que ya les he comentado anteriormente. Así que lo mejor es consumir el agua a temperatura ambiente. Bueno amigos, estos han sido los cinco errores más comunes que cometemos nosotros cuando consumimos agua. Así que hay que tener mucha precaución. Si de repente cometías alguno de estos errores, es momento de modificar eso para que aproveches mejor este líquido elemento. Espero que esta información haya sido muy útil para ustedes. No se olviden de darle un like a la publicación, al vídeo, compartirlo, suscribirse a mi canal y seguirme en mis redes sociales. Y algo muy pero muy importante es que si quieres formar parte de mi comunidad, te espero dentro de mi saga Aprende de Salud. Tres maravillosos libros que con seguridad van a cambiar tu vida y justamente en el libro, en el primero de ellos, que es Eleva tu salud al máximo, tengo un capítulo completo sobre el agua. Así que amigos, no se pierdan esta valiosa información que el único sitio donde lo van a encontrar es en mi página web www.dreelmerluna.com o también pueden contactarse conmigo a través de mis redes sociales, que sea en Facebook, por Instagram, por Messenger e incluso también por el canal de YouTube. Bueno amigos, un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad para hablar más de tema de salud. Hasta la próxima. Chao.